Hot Wheels Accelerazors No sé si mucho de mi público recuerda esta serie de películas, pero sin duda esta serie de 4 películas de Hot Wheels dieron un precedente para hacer muchas más series relacionadas con la franquicia de Hot Wheels, como Hot Wheels Battles Force 5 o Team Hot Wheels. Hot Wheels Accelerazors tuvo un total de 4 películas, todas lanzadas a lo largo del 2005, siendo la primera llamada Ignición, la segunda la Velocidad del Silencio, la tercera Punto de Quiebre y como aparente final la Máxima Carrera. Las películas durante un tiempo además de ser distribuidas por DVD, eran transmitidas por Tsunami en Estados Unidos y por Jetix en Hispanoamérica. Esta serie de 4 películas en un inicio se tenía planeado para tener una continuación con una serie, a la cual su fandom se refiere a ella como Hot Wheels Accelerazors 5, pero la serie nunca vio la luz, debido a que para Mattel las películas no vendieron la suficiente mercancía para mantener a la franquicia, por lo que en el año del 2009 en lugar de sacar una serie de Accelerazors, sacaron Hot Wheels Battle Force 5, siendo el reinicio de la franquicia de Hot Wheels.